A través de estas obras de aviongeniería que empezamos en el año 2018, se han podido beneficiar más de 60 personas, familias soposeñas y 12 predios de aquí del municipio de Sopó, en donde se han podido presentar grandes resultados y han podido dar tranquilidad a estas familias en la mitigación de los riesgos de deslizamiento. Se estuvo trabajando en la vereda Bellavista, sector El Mirador, atendiendo algunas zonas que están en vulnerabilidad por procesos de remoción en masa o procesos erosivos, mediante una técnica denominada bioingeniería, que lo que busca es estabilizar con medio de la revegetalización para que el agua tenga infiltración y vaya por los sitios seguros. Lo que se trabaja básicamente es estructuras que se hacen con guadua, que es un material muy blanco, muy resistente, pero a la vez muy fácil de transportar y que desde el punto de vista económico nos da la oportunidad de adelantar este tipo de implementaciones en los sitios donde hay procesos erosivos. Las terrazas las construimos por nosotros mismos gracias a la CAR que nos fue enseñando y nos fue indicando cómo teníamos que hacerlas. La alcaldía me vinculó a las obras de bioingeniería, pues por motivo de aprendizaje colaboró en esa parte del trabajo y pues por poder aprender sobre cómo hacer las terrazas y los reductores de la defensa civil. Fui contratado a través de la defensa civil para trabajar porque estaba sin empleo, entonces desde allí aprendí a trabajar y son obras de mitigación de riesgos de bioingeniería. Estas cercas, por llamarlo así, de guadua, sirven para atracar la tierra en climas de humedad. Me parece que es algo fabuloso, que es algo que contamos con poder recuperar nuestro medio ambiente, de que no haya tanto material que dañe el ambiente. Muros que van a durar bastante tiempo, que van a ayudar a recuperar el medio ambiente. Soy agradecida con la alcaldía, con los beneficios que me ha prestado y pues con la estructura allí que hicieron, en lo de ellos, con la guadua, pues muy bonito, sí, para el sistema de retener la erosión de la tierra, muy bueno. Y ahí hemos aprendido a hacer los pilotes para la seguridad de la carretera. Esto es el diseño de la CAR, de la defensa civil, que se han hecho estos trabajos y ahí vamos. Entonces, nosotros aprendimos a poner los pilotes y estamos terminando ahí el pedacito que nos falta, por lo que nosotros aprendimos a ponerlos en postería y ahí vamos ya culminando allá. ¡Gracias!